Que vengan a gozar, yo quiero, que vengan a escuchar al conguero Que vengan a gozar, yo quiero, que vengan a escuchar al conguero Que vengan a gozar, yo quiero, que vengan a escuchar al conguero Pero yo quiero que vengan y aprecien y me digan la conga que les parece Que vengan a gozar Que vengan a gozar Que vengan a gozar Que vengan a gozar, yo quiero, que vengan a escuchar al conguero Que vengan a gozar, yo quiero, que vengan a escuchar al conguero Que vengan a gozar, yo quiero, que vengan a gozar, yo quiero, que vengan a escuchar al conguero Que vengan a gozar, yo quiero, que vengan a gozar, yo quiero, que vengan a escuchar al conguero ¡Gracias! cómo suena cómo suena la conga ¡Escúchala! cómo suena la conga cómo suena cómo suena la conga ¡Escúchala! ¡Gracias!